. Adicta, pues. OK. Raptor, ¿estás listo? Sónico, ¿estás listo? OK, inicia Zara. Quiero ver esa mano arriba de todos, chivales. Gracias por ver el video. 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 Ruido, 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 ruido. OK. Vamos con el siguiente round. Inicia Raptor. La temática es géneros musicales. Géneros musicales. OK. 30 segundos y 30 segundos. Hay una mano arriba o no. Hay una mano arriba o no. Eh, 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 eh. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo suena? El tren. Sí, por eso tú nunca estás a mi medida. Para tanto, hoy bailas un tango con la muerte. Pérate. Pérate. Cállate esos frikis. No metes la temática porque tú eres un nini. Eres pedante como Laura Pausini. Yo llegando a estadios me llaman Bruce Sprinti. Date cuenta. Te lo cuento, camarada. Sara te lo suelta y no fuma la rama. Tú crees que la Sara no canta, no soy negra, pero me confunden con la Tracy Chapman. Te doy clases de la música en acústico y también en directo. Me recuerdas a los reggaetoneros porque en un par de tiempos ya no tendrás ni un evento. Sí, soy un reggaetonero, ya lo sé. Soy reggaetonero, el raster. Soy reggaetonero, lo sé. Y después de esta violada no vas a borrar cassette. Ella pensaba que es el rock and roll. Raster gana, comic song. Esto es rock and roll. Y me lamen los huevos con la lengua de los Rolling Stones. Última. Se nota que bella. Este rapero no me queda. Yo soy sincero. Soy Lupillo Rivera. Si quieres que te cante un ranchero. Me ves. Yo soy como Heavy. Espérate porque yo soy Slim Shady. La verdad que me vuelvo todo crazy. Que me lo pongan a todos. Me follo a los cuatro, baby. Hermano, que tú borras cassette. En serio, tú borras cassette. Borras tus canciones porque te deprimes. Y dices, pero qué mierda ahora escuché. Última. No sé qué coño haces porque te complace. Porque te crees que tú haces buenas frases. Te crees underground y en la guerra. Porque después de esta batalla acabas bajo tierra. Tiempo. Ruido, 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 ruido. Wow. Se pone buena esta batalla. Siguiente round inicia Sara Soka. Y recuerden que es 8x8 libre. Y si hay energía para ellos aquí abajo. Quiero ver esa mano arriba así. Ey, 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 ey. ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? En 3, 2. Espérate, espérate, brother. La sala te pone. Súbete a mi coche. Escucha mi derroche. Hablan de violada durante la noche. Ahora entiendo por qué las chicas no sa, sa, sa. Ahora entiendo por qué las chicas no se sienten seguras. Ah. Porque las mantenéis calladas y mudas. Sí. Decís que las queréis pero luego las suda. Habláis de feminismo y nunca les dais ayuda. Oh. Yo nunca hablé de ese tema en la improvisación. Nunca me metí en esos temas porque soy todo un cabrón. Ajá. Pero hablando de esa, la protesta no es superior. La culpa no es donde estabas. El violador soy yo. Oh. Es que yo no hable de esos temas, por favor, Sara, no jodas. Pero te voy a pedir lo que te pidió tu broda. Sara, ¿me puedes hacer el ruido de la loba? Pero sentándote y ahollando en mis bolas. Ah, ah. Vámonos, vámonos en tres, dos, uno. Pero habéis excusado todas esas métricas. Esa rima os ha parecido épica. Dicen verga y la gente se pone histérica. En este país en el que más asesinan mujeres en Latinoamérica. Oh. En serio, me das la pena. ¿Cómo podéis os sentir orgullosos de eso? Hablar sobre la violencia también es otro motivo para mantenerte preso. Sí, aquí existen ya muchas feminicidas. Sí. Y están haciendo protestas que para mí están chidas. Sí. Las verdaderas feministas se juegan la vida. No se dejan el bigote y los pelos de la axila. Se nota que ella no es tan cabrón. Voy a decir que tengo toda esta posición. Oh. Este maldito puto follador. Estuvo muy rico y todo, pero no es Nicki Nicole. Oh. Mira, no, no, no soy Nicki Nicole. Porque la verdad que cuando yo rapeo y me cabreo soy mucho mejor. Sí. Hermano, ¿qué coño hablas de mis axilas? En tu puta vida vas a ver esta vagina. Oh. No te das cuenta que eres lamentable. Esperaba más de ti una persona grande. Una persona con valores que fuera importante. Un referente que enfrente represente el under. Para decirlo voy a partir manos arriba. ¿Quién está aquí? Esta rapera piensa que me va a partir. Pero me pongo en modo Saiyajin. ¿No vio su vagina? No me hagas reír. Las mujeres más hermosas son de donde yo nací. De Guadalajara. Y a mucha honra tú no la farás. Agradezco al que está arriba, camarada. Otro día sin poder cogerme a Sara. Sin cogerte a Sara por su cuento. Porque eres feo, lo veo en tu cara. Que las hermosas están en tu país. Entonces, ¿por qué coño las estáis dejando morir? Porque solo la valor hay por la belleza. No fijáis de lo que hay dentro de su cabeza. No fijáis de lo que hay dentro de su cabeza. Y las tratáis como si fueran las milanesas. En serio te lo digo. Tú nunca vas a ser mi amigo. Se había acabado, pues digo lo siento. Ojalá algún día no aplaudéis de estas cosas en eventos. ¡Oh! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! ¡Ruido! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Fuerte! Ahora sí, vamos a pedirle silencio. Y vamos con el último round. Mira, siempre se quejan de mí porque en las batallas estoy hablando de temas sociales. Hablo de lo que yo he vivido, de lo que mis amigas han vivido y de lo que he visto por las calles. Así que lo siento si lo describo y lo describo con sumo detalle. Pero es que estoy harta de por la noche, no quiero mirar tranquila por mi propio valle. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo de verdad. Es muy difícil que te critiquen por tu ropa. Pero seamos sinceros, Sara. ¿Qué delincuencia pueden tener en Europa? ¡Ruido, ruido, 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 ruido! Aquí las mujeres sí se las rifan y gritan y las defiendo como señoras histéricas. ¿Pero de qué barrio nos van a hablar cuando vienen a Latinoamérica? Sí, 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 sí. Tu rima está muy bien. En serio, me agrada. Tienes pinta de ser un niño que todavía vive con su mamá. No hablas de barrio y de barrio con todos tus panas. El mayor delito que has cometido fue fumar marihuana. Mira, voy a ser sincero con la gente y ya no me voy a meter en ese rollo social. Porque en ese tema solo ganas a las ocas, solo me haces ver mal. Sinceramente, mi mamá va a estar orgullosa cuando yo regrese a la ciudad. Lo conseguí, jefita. Por fin tengo una novia para la cena de Navidad. Sí, la verdad, pero contigo yo no sé, no. Mira, mamá, yo conseguí un pavo con el triple de relleno. Lo siento si antes me... Tranquilo, guacho. Lo siento si antes me puse nerviosa y lo digo de verdad. Pero es lo que ocurre cuando no eres un personaje, sino que eres una persona de verdad. Disculpen si en esos temas sociales yo me metí también. Pero ella habla de mi mamá y lo aplauden. ¿Todo bien? Si se ofenden tanto porque le tiro por ser mujer, es que tiene que ser así. Ustedes no saben qué hacer cuando se encuentran un hombre que por fin las trata bien. Muy bien. Perfecto. Tranquilos, tranquilos. Tranquilos, tranquilos. ¡Besos, besos, besos, besos! No. Beso, no hablemos de eso en la combe. Antes que ligar contigo, prefiero públicamente salir del clóset. Y te lo digo, hermano, de una forma muy sencilla. Prefiero salir del armario que convivir con las polillas. Beso, beso, gritaban en esta movida. Yo sí la respeto a ella. Esa no es una cosa que esté tan chida. Mi novia aquí está presente. Te amo, querida. No le voy a dar un beso. Prefiero perder la batalla, perder al amor de mi vida. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Entre! Si tu novia debe de estar orgullosa de que por fin esté rapeando con una tipa famosa que además con su mensaje que traje cambia las cosas y encima ante le dígite su sonrisa preciosa. Era con esa rima, pero nunca me intimida. Que es una famosa y tienes gratitud si ganas con temas más populares que tú. No, yo tengo más seguidores, pero yo no tengo culpa de eso ni los competidores. La verdad, eso no es algo que me apene, pero tú pagarías por eso y por ir a la hot level. Tienes más seguidores, esa costa está chida. Tienes más seguidores en esta vida. Pero los que piensan que eres una mujer atractiva todavía no tienen una vida sexual activa. Lo has dicho tú, antes lo has dicho tú. Te pusiste nervioso debido a mi sonrisa. ¿Quién es la dominante y quién es la sumisa? ¿Y quién es la sumisa? Bajo, de verdad me cajo. ¿Soy la sumisa o un escarabajo? No soy sumiso, me gusta que hagan todo el trabajo. ¿Que hagan todo el trabajo? ¿Te gusta que hagan todo el trabajo? Pobre naranjita, me parece en este día no come ni un gajo. Estas no se las voy a clavar, pero quieren que reflexionen lo que yo les voy a hablar. Solo de esos temas me tienen que tirar. Y dicen que me las escribo, le tengo que contestar. Wow, me tienes que contestar con el texto que te espeto y cada sí te va a matar. Para ti eso es un buen punchline, eres la hipocresía en este día de este rap. En este día de este rap, tu maldita hipocresía no me va a generar. Dile a la policía que venían a ayudar, pero creo que tu alcancía no te va a generar. No va a generar, no es por el género. Tú no sabías de géneros musicales. Se debe a que estás en tu cuarto y estás harto de fumar escuchando instrumentales. Instrumentales, te mando al féretro. Si quieren un buen disco, espérenlo. Entonces, por favor, ya chequenlo. No hablo de géneros musicales. Tu música define géneros. ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! ¡Ruido, ruido! ¡Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso! Sara, ven acá, Raptor, ven acá. ¡Fuerte el aplauso! ¡ Hola!